Hoy vamos a preparar unos rollitos de col blanca. Lo primero, separamos las hojas de la col con cuidado. Lo escaldamos en una cacerola con agua caliente, hasta que queden blanditas, que se puedan enrollar. Mientras tanto, en una sartén vamos a echar cebolla morada y ajito. Y los cofreímos. Cuando esté doradito, añadimos la carne picada. Ahora, esto ya va oliendo fenomenal. Lo mezclamos todo bien. Le echamos un poquito de sal, orégano, pimienta negra, una ramita de romero, vamos que ya casi lo tenemos. Unas hojitas de salvia, chorrito de vino blanco. Lo dejamos reducir. Y por aquí ya tenemos esto casi listo. Mirad, tengo aquí las hojas, a ver si lo podéis ver, que ya están cocidas. Y luego la parte del corazón de la col, esas hojitas más pequeñas que no he podido salvar para convertir en rollito, las he picado, así en tiritas, y lo he añadido a la sartén. Y forma la parte del relleno de nuestro canelón, de nuestro rollito. Le vamos a poner un poquito de pimentón para darle alegría y color a nuestro plato. Esto está muy rico. Ya tenemos nuestro relleno listo. Ponemos unas hojitas de hierbabuena o menta. Ponemos una cucharadita generosa del relleno. Y ahora lo vamos a cerrar. Vamos presionando. Y aquí tenemos. Y ya tenemos listos nuestros rollitos de col blanca. Vamos a probar uno que tenemos por aquí. Mirad que buena pinta tiene. Y lo vamos a mojar en esta salsa dulce de chile. A ver qué tal queda. Buenísimo. Está riquísimo. El sabor de la salsa dulce con chile. Y el toque de la hoja de menta. Con todo el relleno que hemos hecho por dentro. El toque de pimentón. Súper rico. El toque de la hoja de menta.